Tienes plantas de rosas en casa y ya finalizó su floración como vemos esta que ya está marchita o podemos ver esta incluso que también ya está totalmente seco ¿Cómo poder ayudarle a nuestra planta de rosas a poder florecer para el siguiente ciclo? Como muchos creemos debemos de esperar el ciclo de la luna pero no es así, para poder ayudarle a las rosas para poder volver a que florezcan nuevamente y que saquen nuevos retoños, esto simplemente debemos de podar una vez ya finalizó con su floración La razón es que esto le está quitando totalmente la energía a lo que es el crecimiento para la siguiente floración que va a tener nuestro rosal Por eso es que es muy importante saber que durante este proceso que vemos que nuestro rosal ya tiene totalmente todas secas lo que son sus flores ya debemos de empezar a podarlas pero es aquí donde entramos al detalle donde específicamente poder cortar para que esto vuelva a salir con nueva floración Durante el corte vamos a esperar de que finalice su floración y el corte específico que vamos a hacer es en la parte de abajo No vamos a cortar en esta posición porque si lo hacemos de este modo todas estas hojas que están por acá ya no van a ayudar a nuestra planta así que calculamos una mano y media para poder hacer el corte así que el modo de corte para poder hacerlo correctamente y no solamente cortar en la parte de arriba porque no nos va a beneficiar de nada porque en sí la planta se va a terminar lo que es no sacando nuevos retoños para eso tenemos que dejar la medida exacta de dos manos si tenemos una acá y tenemos otra por acá ya podemos hacer el corte durante este proceso también a la planta que tú tengas a tu rosal también es muy importante poder quitar todas aquellas hojas que se miran dañadas y la razón es que si dejamos lo que son estas hojas también le van a quitar la energía porque estas ya se van a marchitar tienes que dejar el palito de este modo para que completamente lo que es desde la raíz se empiece a sacar algo nuevo así que va a empezar a crecer y así es de este modo que nuestro rosal va a permanecer siempre hermoso quitando todo esto no solamente es quitar la parte de arriba y dejarlo de este modo sino que tenemos que calcular existen varios tipos de lo que son de plantas de rosa que podemos también reproducir una vez cortamos el esqueje de abajo podemos quitarle todas sus hojitas que haya tenido para poder volver a plantarlo en otro lugar y así poder reproducir nuestras plantitas de rosa una vez ya lo tenemos así como esta que ves por aquí simplemente vamos a quitar y esto lo podemos plantar directamente en la semisombra para que vuelva a salir más rosas en el jardín y este proceso no esperamos específicamente lo que es el ciclo de la luna porque en si las rosas cuando finalizan ellas son unas plantas que florecen todo 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 el tiempo pero debemos de ayudarle ahora bien que abono le podemos colocar para que mantenga también una floración super hermosa la borra del café también es muy excelente colocárselo así desparcido en la parte de encima como también tipo de riego cada 15 a 20 días para que esto nos beneficie con el desarrollo de su floración así que lo que son las rosas son unas plantas muy importantes para poder tener el jardín ya que les encanta mucho el sol directo y lo que son suelos abiertos pero si no tienes oportunidad de tenerlos en suelos abiertos puedes colocarlo también en un macetero pero también es el mismo proceso de poda porque si tenemos que estar constante podando lo que son los rosales por eso es que si no si se ha sido algún jardín o algún vivero siempre estás viendo que están cortando los nuevos ¿por qué? porque permanecen eso siguiendo florear y se llena y se llena y eso es cuando ya finalizó su floración esto quiere decir que le están ayudando a que esto vuelva a sacar nuevo y se mire hermoso y eso es lo que nosotros queremos también en nuestras casas que nuestros rosales mantengan con floración super excelente y durante la poda es muy adecuado pero si tú quieres esperar el ciclo de la luna está muy bien pero vas a detener el crecimiento de lo que es tu rosal para que esto ya está evitando a que se siga creciendo y verse hermoso así que no esperemos de que llegue a esto como ves acá que está totalmente seco y no ha sido podado porque le estamos evitando y si tú ves ya está totalmente seco toda esta parte a lo que no está beneficiando para nada lo que es el rosal así que te he enseñado cómo poder cuidar tu implante de rosal para que siga permaneciendo como una hermosa floración que siga creciendo bien sevilla y también de eso tener un montón en casa porque se puede reproducir así que hasta la próxima nos vemos ¡Gracias!